La última vez que te traigo tu perro de vuelta, tercera vez que está metido en mi casa. Discúlpame. ¿Por qué no tienes el perro amarrado? Porque yo no amarro a mi perro. Los perros están hechos para estar amarrados. No, yo no amarro a mi perro, pero tranquilo, no... Tienes que amarrar a tu perro. No, yo no voy a amarrar a mi perro. Tengo niñas chicas en mi casa. No te preocupes. La próxima vez... El Neptuno es lo más manso que estoy. No te arranques. Me duele. No te arranques. La próxima vez, me voy a pitear a tu perro. Acuérdate de la marca Glock, que no es una marca de maquillaje. En el campo con las Glock arreglamos esta juera. ¿Sabes lo que voy a hacer con la Glock? Te la voy a meter en la raja. Andate. Ordinario de mierda. Estás en mi casa. Aquí te has creído. Andate. Andate. Je crois vraiment que dans la violence, il y a quelque chose de très young, de très masculin. C'est une question de regarder d'où vient cette violence. Généralement, c'est horrible de dire, mais c'est très masculin. Ce n'est pas les femmes qui tuent les hommes. C'est pour ça que ça existe le mot féminicide. C'est les hommes qui tuent les femmes. Et les femmes, malgré nous, sont victimes. Et on était toutes victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Siempre cuando venimos los martes que nos toca a nosotros, hacemos unas charlas que nos enseñan cómo ser mejor, cómo ayudar al prójimo, a las demás personas, y para poder llegar al cielo bien. Y una vez al mes, los martes, una vez al mes, en vez de charlas, tenemos meditación, como una charla con el Padre. Quiero ser profesora y tener hartos hijos. Y también quiero ser de la Opus Dei. ¿Cómo es posiblemente meter en la tête de los niños, en la tête de las pequeñas, por ejemplo, lo que hay en Mariana, los roles? Quien es que hay que marie, que hay que tener hijos, la vierge, o ser la vierge hasta el mario, o no tener una relación sexual, todas esas reglas completamente. Que dicen, pero no estamos en la libertad de saber quién es, quizás no hay que crecer, quizás no hay que ser astronómico, viajar por todo el mundo, o incluso tener 25.000 amantes. ¿Qué es el problema? ¿De qué se mêlen estos chicos? Mariana, a vos el cerebro no se te habrá quedado en el segundo piso del mall, ¿no? ¿Y el tuyo? No se le habrá echado a perder el sistema empático, ¿no? No, no se le habrá echado a perder el sistema empático, ¿no? No, no, no. No, no, no. Ah oui, mais elle était bourrée ou elle portait une mini-jupe. En Argentine, une femme qui a été tuée, on a dit, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait à 4h du matin toute seule dans la rue. Mais voilà, ça suffit.